¿Qué más dice por acá? Erika, Mitch, qué gusto verte. Había pedido adiós por tu salud. Gracias, Erika, y gracias a toda la gente que pidió por mí y les agradezco muchísimo toda su buena vida. Bueno, chicos, pues ahora nos vamos con Toño Mauri, que, oigan, qué gusto me da ver a Toño Mauri muy bien. Me da mucho gusto verlo recuperado. Me da mucho gusto verlo ilusionado con proyectos. Me están contando que el libro que sacó ya se acabó el primer volumen. Tené muchas felicidades donde cuenta su historia de vida. Es un hombre, aparte, me encanta cómo se dice Toño Mauri. O sea, yo soy fan de lo que se pone Toño Mauri. Siempre ando viendo, ay, les voy, ay, ¿por qué no la traje? O sea, en la portada de su libro trae una camisa blanca muy bonita. Yo, ¿dónde es esa camisa? Que aparte, pues, el señor Toño Mauri seguramente de esas marcas muy, muy fifuru, ¿verdad? Pero de repente, encontré una más o menos en una tienda ya en Macallan y me la compré. Ay, no, ya me la quiero poner, pero bueno. Entonces, nos lo encontramos y nos están platicando de su vida, de su salud. Gracias, ¿cómo viene? Y pues también se nos ocurrió preguntarle si Luis Miguel, ya ven que era el muy amigo Luis Miguel, si Luis Miguel llegó a buscarlo en los momentos de que ahora Toño Mauri estuvo muy delicado de salud, ¿eh? O sea, sí, le preguntamos y fue humano Luis Miguel y le llegó a preguntar, a hablar a su amigo para ver cómo estaba. Y así contesta nuestro querido Toño Mauri. Ya aprendiste a valorar, Toño, porque la otra vez platicábamos precisamente con Graciela, dice, a veces cuando se ve uno en esos momentos tan difíciles es cuando valoras lo poco y todo lo que tienes. Fíjate que esto que me sucedió me ha hecho ver la vida de otra forma y ahora estoy muy comprometido, además se lo prometí a Dios, de poder compartir este testimonio de mi experiencia para que a otras personas le sirva y hay muchos mensajes en esto, hay muchas cosas que vale la pena platicar, ¿no?, de lo que hemos vivido. Yo no sé, Toño, perdón, y a lo mejor me vas a decir, me he dicho, ¿verdad? Pero bueno, en algún momento tú nos platicabas de esa amistad con Luis Miguel, ¿él se puso en contacto contigo en todo este momento? En ese momento no, solo recibió un par de mensajes que me mandó con mi cuñado Miguel. Yo la verdad es que estaba en un momento ahí que no me acordaba de nada y ya después han sido dos años de mucho movimiento, yo no he tenido contacto con él y ahorita pues yo creo que cada uno va tomando su camino, ahorita él pues viene en muchos proyectos y nosotros seguimos también con él cosas. ¿Vendrá a México? ¿Estarás ahí ahora que te vemos tan lleno de salud? Si se puede, si me invitas y voy. Gracias. ¿Y presas con crema, presas con crema? Ahí está, ahí estamos haciendo una locura, a ver si sale. No me dios, que regresa. No, es difícil que yo me vaya a subir a dar de brincos, pero sí hay un concepto de hacer cosas alrededor que creo que está padre, le va a gustar a la gente. Cosas de los ochentas. Igualmente, que Dios lo diga. Oigan, está interesante esto que voy a hacer con presas con crema. Pues mira, un concierto no puede ser porque él lo dice, ni modo que me paro un escenario a bailar, a bailotear, no puedo, pero está interesante algo con presas con crema, que fue un boom en su momento. Y pues que Luis Miguel, es lo que, a ver, yo repito, pues sí Luis Miguel será algún gran artistazo y eso no lo podemos negar nadie, porque sí lo es. Es un artista muy completo y en toda la extensión de la palabra, pero sí me saca mucho de onda cómo es con sus hijos, cómo es con sus parejas. Bueno, ahorita con Paloma Coba está feliz. Y cómo es con los amigos, o sea, oigan, pero aquí es que tomé agua lo que estuvimos escuchando las declaraciones de Toño y me cayó tantita. Pero pues no puedo creer que no sea capaz de él agarrar el teléfono y marcarlo. O sea, Luis Miguel, pobrecito, está en una nube de soberbia y de falta de humildad tan grande que ojalá y pues no le cueste los fans, ¿no? Porque ha perdido popularidad. Eso también lo hemos visto ahora que estamos haciendo el chismorreo, el chisme de mercado que la gente, pues, dice, no, es que Luis Miguel ya está inmamable, que es la palabra que se usa. Y qué tristeza, qué tristeza. Pero bueno, cada quien hoy la vida pues pone a la gente en su luz. Entonces, bueno, hay como que le mando unos mensajitos. Cuando yo hubiera, que le marque, hombre, ¿cuál es el problema? Dice por acá, este, bueno, siguen con el tema de Gloria Trevi. No, miren, chicos, es que en verdad yo creo que ni se desgasten tanto en desearle que Gloria Trevi vaya a la cárcel. Gloria Trevi no va a ir a la cárcel. Gloria Trevi es una mujer que está triunfando, que está siendo exitosa, que tiene a su familia, que está más guapa que nunca. Ni se enojen, la mujer está brillando. Y pues ante eso, pues la gente que está ahí echando mala vibra, pues no puede hacer nada, hombre. Gloria Trevi nació para el éxito y para brillar. Le duela a quien le duela. No, no, hombre.